Vamos a hablar de una actividad muy importante que se está llevando a cabo en la Universidad Blas Pascal. Vamos a tomar contacto con Julián Med, que nos va a explicar un poquito más acerca de esta actividad, que tiene varias aristas y que está bueno para aquellas personas que están buscando trabajo. Totalmente. Buen día, Julián. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buen día. ¿Cómo andás vos? ¿De qué se trata esta invitación a armar Curriculum Vitae en 15 minutos? Un currículum profesional. Bueno, es parte de una de las actividades que tenemos preparadas para nuestra Feria de Empleos. Es este viernes 29 de septiembre en el campus de la UEP. Una de las actividades que hay preparadas es un taller de armado de CV y foto profesional. Así que quienes se acerquen al campus a participar de la feria, los vamos a ayudar a actualizar su currículum, a sacarse una buena foto y a su vez también a estar en contacto con más de 20 empresas que van a estar ahí en el campus. Bien. ¿Es libre para participar o hay que pagar algún tipo de entrada, algo, para poder participar a este evento? No, es libre. No tiene costo. Por lo general las universidades suelen hacer estas actividades para sus estudiantes y a su vez egresados y egresadas. En el caso de la universidad decidimos abrirlo a la comunidad y bueno, así que estamos con ustedes invitando a quienes quieran participar. Y en ese marco, Julián, ¿nos podés reiterar? ¿Es el viernes? ¿A partir de qué hora? ¿Y uno puede ir en cualquier momento? ¿O tiene plazo hasta determinada hora? ¿O al mismo tiempo? Ya. Sí. Sí, perdón que te interrumpí. Es el viernes, empieza a las... Es una jornada larga porque tiene distintas actividades. Entonces, puntualmente la feria de empleo empieza a las 12 horas en el auditorio del campus, donde van a estar los estandes de las empresas, pero a su vez también, en paralelo, a partir de las 10 de la mañana, tenemos charlas temáticas de distintas empresas, hablando de tendencia, de nuevas cuestiones que tienen que ver con el mundo laboral. A su vez también invitamos a quienes quieran acercarse, también pueden presenciar esas charlas. Bien. Puede participar cualquiera que esté interesado en esta actividad. Así es, así es. A su vez también la universidad, no solamente está en Córdoba, está en todo el país. Tenemos estudiantes que estudian de manera virtual, con lo cual esta actividad también es híbrida. Cada una de las instancias que realizamos de manera presencial, las transmitimos por nuestra plataforma virtual, con lo cual tenemos estudiantes ingresados e inscritos para conectarse con las empresas de manera online. Julián, entonces, uno puede ir el viernes a la Donato Álvarez, en zona norte de la ciudad de Córdoba, en oro oeste de la ciudad específicamente, entre las 10 y las 7 de la tarde, y va a tener a partir del mediodía la posibilidad de mejorar el currículum. Ustedes lo van a colaborar en la realización, pero también en tener una mejor foto, una foto profesional, en tener la información clave que uno quiere comunicar en este currículum. Así es, lo vamos a ayudar. Tenemos un equipo de profesionales que trabajan. La universidad tiene un taller de inserción laboral para sus estudiantes, en los cuales los acompañan en los últimos años de cursado para lo que tiene que ver con la inserción en el mercado laboral. Y están preparados para brindar herramientas y ayudarlos a preparar el currículum y las fotos. No hay que inscribirse de ningún lado para participar de esta actividad, ¿no es cierto? Sí, se tienen que inscribir. Muy buena pregunta. Tenemos en la web del UEP, que es vp.edu.ar. Está publicada la noticia ahí de la Feria de Empleo. Hay una página en la cual tienen que ingresar y se pueden anotar, y a la vez también ahí pueden elegir con qué empresa les gustaría estar en contacto. Bien ahí, Julián. Te mandamos un abrazo grande. Y muchas gracias por participar de Crónica Matinal. Felicitaciones. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Gracias, hasta luego. Ahí tenemos en el Zócalo la web. Cualquier duda, si no pudiste tomar nota del link de vp.edu.ar, nos mandás un WhatsApp al 351-564-4048. Nos escribís un WhatsApp con la palabra Feria de Empleo, o Empleo únicamente, y nosotros te compartimos el link para que te inscribas. Inscríbas.